Bueno, nos hemos acercado al stand de Sony para probar el Sony Xperia Z5 Compact y ya sabéis que el fabricante japonés es de los pocos que puede competir con Apple al ofrecer un teléfono con grandes características técnicas y un tamaño reducido las primeras sensaciones son bastante buenas, la verdad, un teléfono liviano veremos cómo se comporta cuando hagamos un análisis más exhaustivo ahora vamos a pasar a hablar sobre el diseño del Sony Xperia Z5 Compact Bueno, vamos a empezar hablando del diseño del Sony Xperia Z5 Compact como podéis comprobar es un teléfono pequeñito, compacto, dais su nombre, con modelos anteriores lo primero que me decepciona son sus acabados en otros modelos anteriores de la gama Compact, el teléfono, pese a estar fabricado en plástico simulaba el de cristal templado, sus hermanos mayores, en este caso es así en este caso queda muy claro que el Z5 Compact es un teléfono fabricado en un cuerpo de policarbonato vamos a empezar de todas formas, el teléfono se nota agradable al tacto, es muy ligero esto es una cosa que la gente que esté buscando un teléfono potente y que no se ha demasiado pesado agradecerá comenzaremos hablando en el lado izquierdo, hay un pequeño detalle primero han integrado el logo de la marca además aquí, como podéis esperar, sigue teniendo la certificación IP68 lo que va a hacer es quitar el fuego y el agua y aquí tenemos una pequeña tapa donde se ha situado la tarjeta micro SIM perdón, sí, micro SIM y la tarjeta micro SD pero Sony ha conseguido, como vais a ver en la parte superior donde no lo puedo quitar porque saltaría la alarma en la parte inferior está el micro USB, el puerto conector y en este caso no está tapado con lo que es lo mismo, no hace falta taparlo si tienes que meterte en el agua algo que muchos agradecerán además también podemos comprobar, y aquí está situado el micrófono el lado derecho del teléfono es donde tiene una de las cosas más interesantes puedes comprobar las teclas de control de volumen nada especial el botón dedicado para la cámara esto es algo que los amantes de la fotografía les gustará bastante ya que Sony es de los pocos fabricantes que sigue manteniendo un botón único destinado para activar la cámara y tenemos el botón encendido el botón encendido, como podéis ver, no es un botón convencional ¿por qué? porque también es un sensor biométrico un lector de huellas dactilares además por la posición en la que está situado veréis que es bastante agradable utilizarlo ya que sencillamente con la posición de la mano lo activaríamos en un momento para desbloquear la pantalla definitiva, un diseño agradable a mí me han decepcionado un poquito los acabados pero bueno, estamos ante un teléfono completito bueno, y ahora vamos a pasar a las características técnicas del Sony Xperia Z5 Compact un teléfono, pues como podéis comprobar, bastante completito pese a su ligero tamaño hay que recordar que integra el mismo hardware que el Sony Xperia Z5 su hermano mayor vamos a empezar hablando de su pantalla en este caso, nos encontramos con una pantalla una diagonal de 4,6 pulgadas es una pantalla de buena calidad pese a tener una resolución 720 en ese aspecto Sony ha considerado que no necesitaba subir a resolución respecto a modelos anteriores por lo que, bueno la verdad es que teniendo en cuenta que tiene tecnología de iluminos se ve bastante bien ¿Procesador? bueno, ya sabéis que hubo mucha polémica con el procesador Qualcomm Snapdragon 810 porque se sobrecalentaba este Sony Xperia Z5 Compact sigue apostando por el mismo SoC eso sí, tranquilos que esta vez han utilizado la segunda versión de este procesador de Qualcomm por lo que este SoC en principio tendrá los mismos problemas que modelos anteriores en el caso del Z5 Compact tendremos un teléfono mucho más potente y sin problema de sobrecalentamiento si a esto le sumamos los 3 GB de memoria RAM que integra y las 32 de almacenamiento interno que se podría ampliar a través de su ranura microSD hasta 200 GB pues nos encontramos con un teléfono bastante potente vamos a darle la vuelta porque vamos a ir a uno de los apartados más importantes de este Z5 Compact y realmente de cualquier teléfono de Sony y es que ya sabéis que el fabricante japonés siempre uno de los puntos que más apuesta es el apartado multimedia y en ese Z5 Compact no iba a ser una excepción en cuanto a la cámara trasera Sony ha apostado por uno de sus nuevos sensores en este caso un sensor de Exmor de 23 megapíxeles es una de las mejores lentes del mercado como podéis comprobar integra una lente Sony G que además tiene autoenfoque híbrido alto rápido con una detección de fase y contraste que es tan rápido que es capaz de realizar fotografías en más de 100 milisegundos la verdad es que las toma las captura muy rápidamente además cuenta con un estabilizador óptico una apertura de 2.0 y un sensor de 1.23 pulgadas o sea, la calidad es casi profesional teniendo en cuenta que es en un teléfono más hay un detalle destacable ya sabéis que muchos fabricantes utilizan las soluciones de Sony para sus cámaras en este caso este sensor de 23 megapíxeles será exclusivo para la gama Z5 por ahora Sony no va a querer compartir esa tecnología con la competencia entonces bueno, ahora vamos a coger el teléfono y os vamos a hacer una pequeña prueba para que veáis la velocidad a la que captura aprovechamos que tiene vamos para allá vale, vamos a hacer una primera captura ves que toco el botón y ya he hecho la foto la verdad es que la velocidad de captura y de enfoque es impresionante vamos a hacer una foto por aquí vamos a hacer una foto más arriba otra por aquí vamos a darle rápido un, dos, tres, cuatro vale, veis que las capturas son bastante buenas por último os voy a hablar sobre la batería bueno, también comentaros que tiene una cámara frontal de 8 megapíxeles más que suficiente para poder hacer autorretratos o videollamadas tema de batería nos encontramos con una batería de 2600 miliamperios 2700, perdón más que suficiente para este tipo de terminales Sony ha prometido una autonomía de dos días evidentemente hasta que no hagamos una prueba más completa no lo podremos confirmar pero ya hemos visto en modelos anteriores de Sony que realmente cumplen lo prometido el modo estamina es uno de los mejores sistemas de optimización de la batería y en este caso pues no va a ser una excepción la versión de sistema operativo pues como era esperar llega la última versión de Android en este caso Android 5.1 ¿se va a actualizar Android M? evidentemente cuando llegue la nueva versión de sistema operativo de Google al mercado esos modelos serán los primeros en definitiva nos encontramos con un teléfono bastante completo en cuanto a características técnicas tamaño reducido ideal para ese perfil que busca un teléfono potente pero tampoco tiene que tener más de 5 pulgadas y además a un precio muy atractivo nos han confirmado los chicos de Sony que el Z5 Compass llegará a Europa especialmente a España a lo largo del mes de septiembre a un precio de 599 euros un teléfono que va a gustar bastante a la gente